mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero que me acompañen a ver este que tiene el siguiente título así defienden los mexicanos a los extranjeros y es que déjenme contarles que cuando tuve la oportunidad era méxico aunque fue por muy corto tiempo vi la calidez de la gente con todos los turistas con todos los extranjeros en general obviamente sentí un cariño muy especial hacia los colombianos obviamente pero pienso que en general pues realmente como que se preocupan de que las personas que vayan a conocer su país se lleven una buena impresión y pasen un buen rato así que acompáñenme a ver como siempre les dejaré aquí en la descripción el link del vídeo original para que vayan y dejen su apoyo al igual que lo dejen por acá mijos no les cuesta nada lo único que tienen que hacer es dejarse el like suscribirse a mi canal y activar la campanita ahora sí como ustedes me enseñaron a lo que te tuve chincha nos fuimos para demostrar que las personas mexicanas son muy amables amamos y respetamos a los mexicanos a todo el mundo muy buenas a todos guapísimos que pedo bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar haciendo algo muy extremo el día de hoy tenemos nada más y nada menos la participación al fin en el canal de un compañero del team que lo hemos visto anteriormente en unos vídeos pero nada más detrás de cámaras hoy lo vamos a poner a prueba y vamos a ver qué tan buen actor es este bro les traemos a nada más y nada menos aquí grabando y aquí grabando y ahí pañimayo y chivo pliach que habla gente tenemos a nada más y nada más que guyen aquí están sus redes para que lo sigan en tiktok hace contenido de fútbol hace unos vídeos muy divertidillos hace unos challenges también experimentos sociales de fútbol así que síganlo el bato es un crack pero bueno este no es el punto el punto aquí es que yo voy a llegar así como que blogueando como que soy una persona sin una historia pero en ruso hablando en ruso y que lo que va a pasar con este bro este bro va a llegar la va a ser de feo así como lo está haciendo ahorita y vamos a ver la reacción de las personas como es que se van a desenvolver yo creo que se va a enojar un chico crees que alguien te quiera pegar wey la verdad sí wey porque me voy a poner pesado pues estáis listo para que me ponga pesado en serio me voy a ponerle agresivo no molesta pues mientras no sé que sangre estoy como dicho en este programa no es verdadero todo es así gente por lo tanto legal les tenemos que decir que lo que guyen va a decir no es no nos representa no nos representa vamos aquí a todos es un personaje pues gente sin más por decir ya mucha introducción mucho desmadre vamos a empezar con este video vamos con la primera reacción todo chismoso ¡Eh, güerito! ¡Primiet! ¡Pinche güero, está pendejo, ¿no? Oye, pero no les dijo nada, los molestó. A ti. Estaba acostando, ¿verdad? Yo la vi, yo la vi, estaba allá de lejos. ¿No? ¿Seguros? ¡Pinche güero, güero! ¿Se ve tranquilo, chico? ¡Nah! ¡Güero! ¡Güero! ¡Ruso! ¡Anda, ya ruski! ¡Alemán! ¡Ruso, baila! ¡Baila, baila! ¡Eh, baile! ¡Oh, ñe, ñe, ñera! ¡Que baile! ¡No, pues sí, no! ¡Tranquilo en su pedo, güey! ¡Déjalo tranquilo en su pedo, güey! ¡Ruso! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Un baile, güey! ¡Así! ¡No! ¡Un baile, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Vete a grabar al otro lado, güey! ¡Vete a grabar al otro lado, güey! ¡Aquí lo estás grabando, güey! ¡Eh, tranquilo, güey! ¡Vete a grabar al otro lado! ¡Ya, vete! ¡Ah! ¡No, no! ¡Italiano! ¡No! ¡Abrita la p***! ¡Abrita la p*** de mi país, p***! ¡Abrita la p*** de mi país, güey! ¡Muy chidre y junco, p***! ¡Impresionante! ¡Eh, no te puedes hacer, p***! ¡Eh, güey! ¡Le estaba molestando, mamón! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Wey, si te estoy defendiendo ese p***, güey! ¡Ese güey no me está haciendo nada, güey! Wey, miré que le estaba cargando el palo, wey. Mira. Todavía que los defiendo pinches malagradecidos, pero... Ah, mi... Ah, ja. Da, da, понял, sí, normal. Хорошо. Ah, хорошо. Dava, пока. Gracias, Dani. ¿Cómo te va? Me llamo Vlad. Yo, Vlad. ¿Vas, cómo te llamas? El señor Torres. ¿Ya? Vlad. Vlad, Vladimir. Vladimir. ¿Vas? Le da el apellido y todo. Ya, ya. Señor, ¿lo está molestando ese güero ese? No, no. No, no, no. Señor, se sorprende. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No te entiendo la... ¿Qué dices? La cara de chingada. Párate, 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 párate. Párate, párate. Que se pare, que se pare, que se pare. Pues que hable conmigo. ¿No puede hablar o qué? ¿Por qué se va a parar? No, no, no. Pinche güero, pendejo. Déjalo. Es un... No, yo te juro. Te da la mano. Le estoy defendiendo. Le estoy defendiendo al pinche güero, pendejo. No, déjalo en paz. Güero. Déjalo en paz, cabrón. Pinche güero. Ey. Oye, no. Güerito, güerito. Sácate la perra de mi parque. Sácate de aquí. Guau. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ya está en 2011. Ay, no, no, no está yo. No te entiendo nada. Está bonito. Él intenta decirlo en inglés. No, no, no. Ya, sí. ¿Cómo le está en ese güero? A ver si se llama un dano de brazo. Qué habla este güero, güero. Qué idioma habla. Es un turista, carnal. Tranquila. Tranquila. Habla en español. Español. Es. Pa. Niol. Inglés. Priviet. Ya estoy que te ayudo de brazo, banjo. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Qué es? A tu tonto. Ey. Ay, no te caes. Ey, güey. No, no, no. Te estoy enseñando, güey. No, qué quieres, güey. Ey, pinche gringo. Me estás metiendo en problemas con la gente, güey. Pinche gringo. Ay. Pinche ruso. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De Penderfolandia o qué? Cálmate. ¿De dónde eres? ¿De Penderfolandia? Cálmate, güey. No te escucho, no te escucho. Mira, habla así, ¿ya mamá? ¿De qué o qué? Bien. Ey, güey, te estoy dependiendo. Ay, este video me ha emocionado y sorprendido de diferentes maneras. Primero, el primer grupo, pues, son jovencitos. Y normalmente cuando uno es así jovencito, uno todavía le da como un poquito de inseguridad a hacer ciertas cosas. Bueno, depende, ¿no? De la crianza de cada quien, pero siento que en general puede ser muy así. Ellos no lo dudaron ni un segundo y de una vez levantaron, ey, bueno, ¿qué pasó aquí? Eso es lo primero. Lo segundo que debo decir que sucedió en los tres casos, que también me sorprende mucho, es que se fueron a lo físico súper rápido. O sea, escaló la situación a lo físico en cuestión de segundos. Claro, también el lenguaje corporal del actor, pues, era muy físico, ¿no? Pero los otros no lo pensaron ni un segundo en, ah, entonces, ¿qué? ¿Cuál es tu pedo? Y también a empujarlo. O sea, que ya uno se lleve a esos extremos de irse a lo físico por una persona que no conoce, da mucho que pensar. O sea, te pueden partir la madre, güey. O sea, literal, te pueden dar en la madre por estar defendiendo a un extraño. Bueno, que claro, es lo correcto, sí, hablar y defender al, en este caso, al vulnerable o al que no tiene la posibilidad de comunicarse. Pero ¿ustedes creen que si uno hiciera este tipo de experimento en otros lugares, la gente se metería? Por ejemplo, si hiciéramos eso aquí, inclusive con la presencia de hispanos en Estados Unidos, en muchas ocasiones, pues, miren, vemos cuántas cosas que se ven con respecto al racismo, por ejemplo, y nadie alza su voz, nadie se mete, nadie defiende, o muy pocas personas. Entonces, me pareció muy bonito, incluso hasta me removió el sentimiento, el caso del señor. Primero, muy tranquilito, él lo miraba ahí comiéndose alguito y de un momento a otro se levanta y bota lo que se está comiendo y se enfrenta como si fuera su familia, como si fuera su hijo, como si fuera una persona que realmente él conoce. Y yo creo que eso es justamente lo que caracteriza a los mexicanos. Esa pasión con la que viven las experiencias al máximo. Si es el fútbol, lo viven al máximo. Si es el desmadre, lo viven al máximo. Si es el defender a alguien, lo viven al máximo. O sea, de verdad, que eso no es fácil de encontrar. Eso no es fácil de ver. Y como decía ahí al último, si es un extranjero, déjalo, déjalo en su pedo. No lo molestes. Y claro, obviamente al querer ser un buen anfitrión para los extranjeros, como decía yo antes, no quieren que ellos se lleven una mala experiencia, pero me sorprendió muchísimo de verdad la interesa de la gente de estar dispuesto a pararse, a pelear a lo físico por personas que ni siquiera conocen. Guau, muy, muy bonito gesto. De verdad que eso lo llena a uno muchísimo de decir, bueno, si estoy en México y en algún momento estoy pasando por una circunstancia de pronto injusta o donde me siento insegura o cuestiones así, pues hay una gran posibilidad de que otro mexicano me ayude, alce la voz por mí y quiera decir, venga, esperen, esto no está bien, hagámoslo de otra manera, bien. Súper importante. Otra cosa, si no estoy mal, donde estaban grabando el video es justamente en la Alameda, creo que se le llaman, que es como el parque que está cerca al Palacio de Bellas Artes, ¿cierto? Hay un parquecito ahí al lado, que por cierto, cuando fui, esa fue una de las cosas que más me impresionó y es el tamaño de todo. O sea, uno normalmente ve las cosas en video y se ven pequeñas, ¿no? Como el ángel, como el palacio, como la torre, así, latinoamericana, bueno, cosas. Pero cuando uno vaya y dice, wow, el tamaño es mucho más grande de lo que se ve en los videos en la vida real. Así que si ustedes también quieren ir a chismosear los videítos que hice cuando tuve la oportunidad de ir a México lindo, México querido, pueden irse aquí a mi carpeta, que tiene como nombre contenido propio, ahí van a encontrar muchísimas actividades que hice en México para que vayan y chismoseen cómo la pasé de bueno. Así que gracias a los mexicanos que son tan amables y siempre están dispuestos a ayudar al prójimo. Ahora sí, recuerden que si me quieren apoyar, dejen ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y recuerden que nos vemos por allá en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.